Este proyecto comenzó en el año 2009, producto de una cooperación que tuvimos con el zoológico de Leipzig de Alemania y también como una consecuencia de una tesis doctoral que está terminando una alumna que yo tuve acá en biología, que es Johara Burke, y que está justamente realizando una tesis sobre el Noerma en Bonn. Como producto de eso, se financió este proyecto y permitió alajar estos dos laboratorios y por supuesto además el área, y el proyecto dura el financiamiento hasta el 2013, es decir, durante cinco años, y por supuesto esperamos renovar para poder continuar. La especie que se eligió fue la más porque presenta la particularidad de que el macho cuida a su propio, lo cuida de una manera bien particular además, que es que se echa la boca de la boca, todo el proceso de somatomorfosis se desarrolla dentro de la boca, y cuando ya ha terminado el proceso de somatomorfosis, ya está la raíz lista prácticamente a comenzar su vida propia, ahí el macho expulsa esta cría, y comienzan por supuesto estos neonatos a desarrollarse sin un problema en el medio ambiente. Todavía lo reconozco por el número que ingresaron a la estación y por su personalidad. De hecho, realmente la que ustedes pudieron fotografiar es una de las más reales, porque es la más tranquila, la que me trajo menos problemas, digamos, en cuanto a alimentación, porque en un comienzo no querían comer, luego no querían que comieran, posterior a eso, no sé, había unas que son más estresables, que eran unas acercadas, estresaban mucho, no comían, no bebían, la diferencia de otras. La importancia de criar estas ranas tiene que ver principalmente con que están muy amenazadas, los anfibios en Chile tienen serios problemas de conservación y hacer esto tiene además ese sentido, que es aportar a que sigamos teniendo anfibios, a que las próximas generaciones, nuestros hijos o nuestros nietos puedan conocer la ranita de Darwin y otros anfibios que tienen serios problemas de conservación. Es el principal sentido de este tipo de proyectos. ¡Suscríbete al canal!